...en este torneo final por categoría Campeón Sub-6 con 4 puntos de Carchuna, Palomares, Esteve, Jorge. Campeón de la categoría Prebenjamín con 7 puntos de Granada, Francisco Orantes Taboá. Campeón Benjamín de Granada con 6 puntos y medio, Rubén Domingo Núñez. Campeón Alevín en el torneo final de Salobreña, Maricarmen Villa Murcia. Campeón Infantil de Motril, Ángel Luis Castillo Rodríguez. Campeón Cadete de La Subia con 4 puntos y medio, Rafael Ruiz Moreno. Campeón Senio de Motril y ya veterano jugador, Manuel Martín Galvez. Bueno, pues estos han sido los campeones, yo no quería hacer una mención especial en este torneo final. Y ahora pasaremos a dar los premios, ya sí, de las clasificaciones de lo que ha sido el circuito 2009.